Nota de esto. El primero es ser amable. ¿Cómo debemos trabajar para influir? El ser amable atrae a las otras personas. Vamos a verlo un poquito más en detalle. Después, siempre plantea el hecho de que tenemos que descubrir lo que quiere el otro. Descubre lo que quiere el otro. Tenemos que llamar la atención. Tenemos que buscar eso. Vale muchísimo cuando uno entiende lo que el otro quiere. Ustedes vieron en mi libro, Nunca temas negociar, la importancia que le doy y que le pongo, que eso es algo que lo fuimos descubriendo más y más. ¿Por qué? Porque eso es lo que más paga. La persona que descubre lo que quiere el otro tiene una ventaja en la relación, en el trabajo. Y después, el principio número tres, ayúdelo a que obtengan lo que ellos quieren. Entonces, estos tres principios son claves. Quiero que anotemos y nos pongamos en claro estos tres principios. El principio, ser amable, descubrir lo que quiere y ayudarlo a obtener lo que quiere. Entonces, por ahí como que parece un poco chocante. Dicen, pero bueno, acá no habla de mí. Exactamente. Es como yo les comento en mi libro, Nunca temas negociar. Dar lo que queremos. El ser amable es importantísimo. Lo estamos dibujando con esta paloma. ¿Por qué? Porque en el libro él habla algo que es bárbaro. Dice, ustedes vieron que cuando una palabra mensajera, cuando uno envía una palabra mensajera, siempre vuelve a casa, ¿no? Entonces, lo que dice de ser amable, que es un principio básico, y que tenemos que tratar de tener cuidado de no juzgar, ¿no es cierto? Las críticas, por ahí criticamos, y las críticas como las palomas mensajeras, siempre regresan. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando nosotros criticamos, cuando nosotros utilizamos eso que no toleramos al otro y eso. Insiste, este primer principio, tomen nota. Ser una persona amable, ayude muchísimo en influenciar. Con esto, lo explica muy bien. No quiere decir que yo esté siendo amable de una forma mentirosa, o esté siendo amable únicamente para que salga. Si no, sea amable de una forma genuina, mostrar esa simpatía, mostrar esa tolerancia, ayudar a que el otro entienda, y responder positivamente a todos los enfoques. Aunque esté o no esté de acuerdo con el otro, ¿no? Creo que eso nos ayuda mucho. Por ahí creemos que si yo no estoy de acuerdo con otra persona, yo tengo que salir a decirlo, explicar. Y no, no es así. Yo puedo no estar de acuerdo y puedo decir, ah, mirá qué interesante esto. Y estás de acuerdo, mirá, todavía no... No, no, no sé. Uno puede decir eso. Y tendré que verlo, tendré que pensarlo más. Acuérdense, eso ayuda muchísimo a ver. El segundo punto es, descubra lo que... ¿Se acuerdan? Descubra lo que quieren. Nosotros estamos siempre en una búsqueda. Me encantó esto porque es esa búsqueda, ¿no es cierto?, de obtener lo que el otro quiere, de buscar lo que están... Y yo poder ayudar y decir... Ustedes vieron cuando hablamos en el método de Harvard, hablamos de los siete elementos, y hablamos muchísimo de, ¿no es cierto?, del principio, el principio este que es tener, como se dice, las opciones, ¿no? Las personas que tienen opciones, ¿no? Cuando tenemos opciones, ¿qué nos pasa? Cuando tenemos opciones, estamos trabajando para que las opciones sean algo que la otra persona esté buscando, ¿no? Entonces, ¿yo qué estoy haciendo ahí? Estoy descubriendo lo que él quiere. Lo hemos dicho muchas veces, no se olviden de esto, en negociación, descubrir lo que el otro quiere, ¿no es cierto?, es fantástico, es ser muy inteligente. Si yo descubro lo que él quiere, si yo busco lo que otro quiere, ¿qué nos pasa como seres humanos siempre? Lo que nos pasa es que nosotros queremos que el otro descubra lo que yo quiero, ¿o no? Yo quiero que el otro descubra, y si bien es importante que el otro descubra, lo más importante siempre para ser un buen negociador es descubrir lo que el otro quiere primero, ¿no es cierto?, reconocer eso, ¿no? Darnos cuenta. Eso siempre ayuda a todo negociador. Y por último, el tercer principio, ustedes ven, una mano, ayudar a obtener lo que el otro quiere, ayudar, tenemos que brindarnos, ustedes vieron, cuando discutimos siempre, estar interesado en el otro, escuchar para ser escuchado, entender para ser entendido, trabajemos en eso, y nos sale la competitividad, nos sale el tema de que, bueno, yo lo ayudo y él me va a ayudar, yo te puedo garantizar que si uno lo ayuda, sí te van a ayudar, el principio está, cuando uno está interesado en obtener lo que el otro quiere y ayudar al otro quiere, eso es influencia, acuérdense, estamos influenciando gente. Ustedes fíjense, sean amables con todas las personas de la familia tuya, obtener lo que el otro quiere, ayudalo a quien lo obtenga, y vas a ver cómo el rol empieza a cambiar, ¿no? Empiezan a sentirse mucho más apreciado, no sienten que hay críticas, ¿no es cierto? Se sienten interesados en participar, estar en el juego, es algo positivo. Por eso, estos tres puntos, quería charlarlos, desafiarlos a ustedes, de que los hayan tomado nota, porque cuando nos dividiamos en grupo, yo creo que, primero van a decir, ¿cuál de estos tres principios es el que más utilizan? ¿Ustedes son amables? ¿Ustedes siempre están tratando de descubrir lo que el otro quiere? ¿O siempre están tratando de ayudar al otro? Cuando nos dividimos en grupo, vamos a ver eso, ¿no? Pero también lo que quiero es que, mirá, cada uno diga, mire, ¿yo voy a trabajar en qué? En mi compromiso. Entonces, anoten, ¿en qué voy a trabajar yo? ¿No es cierto? ¿Cuál es de los tres principios? ¿Cuál tengo? ¿No es cierto? Y en cuál, en el cual voy a trabajar. Voy a trabajar. Estamos todos, anotados todos, ¿no? En cuál principio van a trabajar. Es muy importante esto, porque cuando uno se da cuenta, el libro, el libro mío se basa todo, ¿no es cierto? En casi, en los dos segundos principios, lo que quiere lograr el otro, y cómo puedo ayudar a obtenerlo. Porque eso, ¿no es cierto? Todos los libros hoy en día, ¿no es cierto? Este libro es un libro de un clásico, pero se está repitiendo más y estamos descubriendo que los mejores negociadores son las personas que realmente utilizan esas técnicas. Y obviamente, hay muchas otras, ¿no es cierto? Y sabemos muchas otras, como el no, como, bueno, lo hemos ido discutiendo, pero es lo básico, y quiero que en eso nos reforcemos. Bueno, este, por favor, este, apaguen las cámaras, ¿no es cierto? Mi promesa es que al final vamos a tener una buena, un buen resumen de este libro, vamos a tener un buen, un claro entendimiento del libro. Para los que no están, ya les he pasado, ¿cómo pueden lograr entrar al Masterclass? ¿No es cierto? Están todas las Masterclass, se van subiendo ahí. Si no usás el código promocional, te van a cobrar 257 dólares, pero para toda nuestra comunidad está, siempre les repito, vean el tema de suscribirse al Instituto de Negociación en YouTube y hagan preguntas ahí. En el YouTube, hagan preguntas. Pongan las preguntas en cualquier video, nos llegan todas y las vamos contestando a cada una. Todas las preguntas las vamos contestando. Y muchas de esas ya han visto que los contactamos, que los vemos para ampliar más y hacer un live, y hacer una entrevista, ¿no? Bueno, ustedes saben para quién es esto. Para la gente que no me conoce, yo soy de Córdoba, Argentina. Estudié en Manchester y de acá me fui a la Universidad de Harvard. Estos son un poco lo que hacemos como consultora. ¿No es cierto? Tenemos clientes en todo el mundo. Y bueno, veamos. Quería ir rápido para ver las seis reglas fundamentales que tenemos que pensar, que tenemos que trabajar. ¿Me siguen todos, no? Hasta acá estamos todos bien. Esto nos va a ayudar muchísimo a trabajar, interactuar. Bárbaro. ¿Me siguen? Bueno, hemos visto los tres principios. Yo quiero esos tres principios. Dale dice, bueno, estos tres principios son básicos. Tenemos que sí o sí, por favor, quédense mute. Por favor, quédense mute. Por favor. Ahí está. Bárbaro. Gracias. Estos tres principios son básicos. Pero veamos las seis reglas. ¿No es cierto? Seis reglas que te van a ayudar a hacer más, a influir más, a tener amigos, a dar, a lograr esa conexión, ¿no? Que estamos buscando. Vamos a hacer las seis reglas. Después de las seis reglas, quiero que presten atención, que tomen nota, porque después de estas seis reglas, vamos a ir directamente a los grupos. Los quiero dividir en grupos y que ustedes trabajen, no solo en cuáles son los principios, pero cuál de estas reglas son las que más les interesa. Se las he hecho muy fácil, van a ver. Bueno, déjenme que los ponga ahí. Perfecto. El motivo que saco la cámara es porque si no, se aparece continuamente la cámara en el video y cada persona que habla aparece ahí. Entonces aparece todo en negro. Bueno, bárbaro. Entonces, empecemos. La regla número uno, fíjense, tomen nota de esto. Bueno, fíjense porque esto es fake en genuino, ser una persona genuina. Tenemos que ser genuinos, tenemos que trabajar en esto. ¿Por qué lo dice? Porque cuando vos hablas de ser amable, ¿no es cierto? De ser amable. Y ahí es donde él hace el desafío, que tenés que ser amable, pero tenés que ser una persona amable, ¿no es cierto? Buscando, ¿no es cierto? Ser genuinamente amable. Y ustedes, vamos, seamos sinceros. Díganme acá en el chat, ¿quiénes de ustedes han visto que hay gente que utiliza el tema este de ser amable, pero que no hay una sinceridad y que eso duele, eso molesta, ¿no? ¿Cómo eso? ¿Sí o no? Díganme, ustedes ven la importancia que tiene en el chat, en el chat. ¿Sí o no? El ser genuino, el tener el exacto, sí señor, cierto, la hipocresía. Acuérdense de eso, Guillermo, muy muy bueno. Cuando uno tiene ese, cuando uno es genuino y trabaja y le preocupa a uno ser genuino, es cuando más uno valora. Estoy totalmente de acuerdo con Carla. Carla nos dice, claro, molesta si uno no es, ¿no es cierto? Totalmente de la hipocresía, molesta. Entonces, ser genuino, punto número uno. Entonces, acuérdense, como regla, pongamos esa, ¿no es cierto? El interés sincero de los demás, ¿no es cierto? Que ustedes quieren buscar. ¿Aumenta qué aumenta? La lealtad de la gente, ¿no es cierto? Para con vos, la lealtad para con tu equipo, ¿no? Eso es una de las cosas más importantes que tenemos que trabajar. Bien, entonces, el ser genuino, una de las reglas, anotaron, una. Anotemos la segunda. Fíjense, ¿qué es lo que está haciendo? Está sonriendo. Cada vez más nos damos cuenta que la sonrisa genera contagia, ¿no es cierto? Exacto, Ana, muy bien, muchas gracias. La sonrisa contagia, muchas gracias, José. Uno es genuino y también tenemos que sonreír. La sonrisa ayuda, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estamos tratando de dar una primera buena impresión. Y cuando nosotros hablamos con una sonrisa, nosotros, mucha gente, ¿no es cierto? Cuando los preparamos en ventas, les pedimos a la gente, cuando llames por teléfono, sonreí. La persona del otro lado va a escuchar esa sonrisa. Se escucha, se escucha, se escucha en la persona que está sonriendo. La tonada, la forma en que hablamos es distinta, ¿no es cierto? Una sonrisa sincera vende, ayuda, da confianza. Da confianza no solo en el otro, pero sino en vos mismo. Cuando estás preocupado, eso conecta, pero tu cabeza trabaja mucho mejor. Así que siempre trabajemos, primero, las reglas, ser genuino, ¿no? Segundo, la sonrisa. Trabajemos en eso, fíjense. ¿Quién de ustedes trabaja en la sonrisa? ¿Quién de ustedes mentalmente piensa cuando están en una reunión? Yo tengo que sonreír, ¿el sonreír va a ayudar? Y como nos decía al principio la pregunta, ¿sí o no? Dígame, ¿quién? Como nos decía una pregunta, Juan Pablo dice que en la primera impresión, ¿cómo debería actuar? Claro, prepárenos cómo debemos actuar cuando una persona se muestra muy seria, ¿no? Como dice Juan Pablo, cuando una persona se muestra muy seria, ¿cómo tengo que actuar? Mirá, la sonrisa contagia, Juan Pablo, contagia. Ahora, acuérdense, nunca se olviden, la sonrisa contagia. Obviamente hay que sonreír, che, qué bueno, hay que estar contento, hay que mostrar, pero eso ayuda mucho a que el otro se sienta. Exacto, sonreír naturalmente, totalmente. Cuando uno sonríe naturalmente, incluso es mucho mejor, ¿no? Pero si no sonríe naturalmente, traten de forzarse. ¿Para qué? Porque, mirá, no me lo van a creer, pero cuando uno se esfuerza, uno se esfuerza, ¿no es cierto?, en ser genuino y sonreír, ¿no? Y decir, che, mirá qué interesante, sonreír. Cuando uno trata, empieza a actuar en eso, las cosas andan mejor. Es como que empezamos a decirle a nuestro cerebro, las cosas están bien, tranquilo, tranquilo, no te preocupes, tranquilo, y avanza, pruébenlo, trabajen con eso siempre, trabajen con, no solo con ser, ¿no es cierto?, con ser genuino, sonreír. Y la tercera regla que les voy a dar es el nombre. Y es fantástico cómo hace años, creo que tiene ochenta y pico de años el libro, él hablaba y le hacía encapié a decir el nombre. Yo lo vengo usando hace años, hace mucho que lo leí, y he visto otros libros que también lo utilizan, ¿no? Que es el hecho de decir, ¿no es cierto?, el nombre. Mis hijos siempre, siempre les llaman la atención a mis hijos como, yo voy a un hotel, lo primero que hago es leer el tag, Sara, ¿cómo estás, Sara? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gusto, mi nombre es Pablo, ¿no? Entonces yo le digo el nombre, yo lo digo dos veces, y después le digo, che, mi nombre es Pablo, porque bueno, obviamente vos tenés el nombre acá, ¿viste? Yo no, y eso conecta, eso ayuda a la persona a que te sientas mejor, a que empeces a entenderte. Entonces, hasta ahora, acuérdense, vimos los tres principios, y estamos viendo las reglas, tomen nota, ¿no? Porque cuando nos reunamos en grupo, en unos minutos los voy a reunir a todos en grupo, cada uno de ustedes tiene que decir qué principio, cuál de esos tres principios es el que más utilizan, y cuál quieren mejorar, y de las reglas tienen que decir cuál es la regla que más les gusta, ¿no es cierto?, y cuál quieren poner en práctica. Tiene que ser algo interesante como para que los otros escuchen y nos enriquezcamos cómo hay gente que está tratando de mejorar en eso, porque eso es lo que nos une como comunidad, y como comunidad se tienen que ir conociendo. Muchos ya se conocen, ayer estuvimos en el Masterclass, tuvo fantástico el Mastermind, pensamos en reunirnos únicamente 30 minutos, y terminamos una hora y 20, bien. Dijimos el nombre, ¿a qué vamos ahora? Fíjense, esto es clave, lo hablamos siempre, imagínense, hace 80 y pico de años, 90 años, lo decía, el tema de escuchar, escuchar, siempre tenemos que estar escuchando, tenemos que estar comprendiendo, pero no escuchar para contestar, escuchar para realmente, entender lo que me está diciendo el otro, realmente ver lo que nosotros tenemos que procesar en lo que está pasando con el otro. ¿No es cierto?, muchas veces, ¿no es cierto?, yo descubro que hay halagos de la otra parte, yo descubro que hay intereses en común, yo descubro cómo yo puedo servirlo mejor, y sin escuchar no puedo. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el momento? A ver, ¿cuál es el momento en que más nos cuesta escuchar? ¿En qué momento? Pensemos, lo dice el libro, ¿en qué momento? Para los que lo leyeron, ¿en qué momento nos cuesta? ¿En qué momento? Adivinen, adivinen, tírense, ¿en qué momento les cuesta? Al principio, está bien, al principio. ¿Y por qué al principio, Pablo? Muy bueno, ¿por qué al principio? ¿Qué pasa cuando el cliente está enojado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No es eso? Claro, exacto, Mariano, totalmente. Cuando estás enojado, cuando hay algo, cuando sabes que el otro se viene, cuando, vos viste, cuando el otro viene a decirte todo lo que quiere, cuando el otro quiere, cuando lo único que hace es tirarte todo lo que él necesita, y vos decís, por Dios, hermano, déjame hablar. Entonces, acuérdense, es muy fácil leer a la gente si uno ve estos principios. Cuando nosotros empezamos a escuchar y nosotros sabemos que el otro está enojado, está esto, esto, lo otro, déjenlo hablar, dejen que se descargue, no lo interrumpan, no traten de corregirlo, no traten de decir, ah, no, bueno, pero vos no estás, no, 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 no estás, es que no es tan así como estás diciendo, déjalo que hable, vos, a vos no te hace falta estar de acuerdo con él. Es muy importante, exacto, entender la lectura verbal, trabajemos en eso, escuchá la lectura verbal, escuchá esto, déjalo que se descargue, porque no hay peor cosa que la persona, cuando la persona se siente escuchada, se pone más, más cómoda, más, este, es más, es más fácil trabajar con esa persona, ¿no? Pero, cuando, tiene que hacer un esfuerzo para que el otro lo escuche, y bueno, y se va a poner nervioso, y las cosas no van a avanzar, avancemos, escuchemos, dejemos que la otra, que la otra persona escuche, y, un secreto, un secreto práctico en esto, es, siempre, 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 tenemos que estar, este, diciendo, ajá, ok, ah, mira vos, a ver, explícame, ajá, mira, ok, sí, bueno, a ver, explícame más de eso, explícame, a ver, explícame de nuevo, y cómo es eso, o le repito las dos palabras, poneme y dice, sí, porque nosotros, la semana pasada, estuvimos enviando email, y ustedes no contestaron, la semana pasada, claro, la semana pasada, ¿cómo? sí, estuvimos enviando email, o sea, vos le preguntás, decís dos o tres palabras, por lo general, la semana pasada, tuve un enviando email, ¿estuviste enviando email? sí, la semana pasada, o sea, le preguntás dos o tres palabras, eso conecta, pruébenlo, pruébenlo, es facilísimo, es facilísimo, eso conecta, eso, eso ayuda a que el otro diga, ah, me está escuchando, ah, qué bien, me está escuchando, qué bien, entonces, siempre utilicen, escuchar, este, muchos creemos que es fácil, pero no es fácil, porque, cuando estamos escuchando, es cuando todas nuestras hacks, todas nuestras emociones, están vibrantes, y, todo está vibrante, entonces, estamos desesperados por ahora, entonces, practiquen, practiquen, y busquen, ¿no es cierto?, tener una actividad, mientras uno escucha, como esa, ¿no es cierto?, captar cuáles son las palabras, y qué, por qué yo te digo, te utilizo esas dos o tres palabras, para memorizarlo, entonces, si yo digo, bueno, a ver, Aurelio, Aurelio Mejía, o sea, estoy memorizando el nombre, Aurelio Mejía, ¿cómo estás?, Betina, ¿qué tal?, ¿cómo estás Betina?, estamos, me estás siguiendo Betina, ¿no?, me estás siguiendo, Carlos, estamos de acuerdo, estamos viendo las cosas, yo estoy memorizando, digo las últimas palabras, estoy, estoy entendiendo, me dejo, pero el otro lo ayuda mucho, si yo, si yo, gano esa, esa participación, si gano ese entendimiento, es fantástico, además se hace mucho más fácil, este, no nos olvidemos, que la mejor inversión de tiempo, al principio, es cooperar, escuchar, entender, ¿por qué?, porque queremos entender para ser entendidos, queremos trabajar de esa forma, en la mejor forma de avanzar, si no somos inteligentes, y nos hemos preparado, ¿no es cierto?, ¿qué necesitamos?, evacuar las dudas que tenemos, para decirle a ellos, cuál es nuestra propuesta, y lo que nosotros necesitamos, para satisfacer los intereses de ellos, siempre y cuando, satisfacen los nuestros, para cerrar el acuerdo, ¿no?, bien, entonces seguimos con eso, bárbaro, entonces estamos ahí, fíjense este, a Theodore, Theodore Roosevelt, todo el que leyó mi libro, sabe que hay una historia espectacular, de Theodore Roosevelt, ¿no?, todo el que ya lo ha leído, el libro sabe, yo creo que he puesto una historia, este, muy buena, de, de Theodore Roosevelt, acá, porque realmente, este, fue un gran presidente, y fue un gran líder, y hay muchas cosas interesantísimas, pero, ¿qué es lo que tenía, este tipo de genio?, ¿cuál es lo que, cuál es lo que lo hizo, ser un gran, un gran político?, lo que le, lo que le ayudó a él, es que, él, él tenía, él tenía una, como una regla, que estaba interesado en los demás, una persona que se interesaba muchísimo, en los demás, conocía, los intereses, los pasatiempos, las pasiones de los otros, entonces, eso conecta, eso ayuda muchísimo, ustedes pruébenlo, pruébenlo, ¿a quién?, dígame acá, Mariano, José, dígame, ¿a quién de ustedes?, Karen, ¿cómo estás Karen?, ¿quién de ustedes?, cuando alguien les dice, alguna pasión que ustedes tienen, ¿quién no se conecta?, si yo, si vos me hablas de, 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 de fútbol, ¿no es cierto?, a mí me encanta, oh, entonces, ¿a quién de ustedes?, ¿a quién le gusta cuando alguien, les nombre una pasión que ustedes tienen?, algo que a ustedes les interesa, ¿a quién le gusta?, ¿a quién le gusta?, la verdad, bien, bárbaro, a mí, perfecto, ¿quién más?, ¿quién más?, yo, Karen, perfecto, ¿se dan cuenta la importancia que tiene, estar interesado en los demás?, a mí, bárbaro, ¿ustedes ven cómo, cuando yo me muestro interesado, cuando trabajo interesado, bien, Jeremías, a todos, cuando, cuando yo muestro la pasión, no se olviden de esto, este, descubran qué pasión tiene el otro, de que, descubran si, si tiene esto, ¿cómo lo puedo hacer?, por Facebook, por Instagram, por esto, busquen esto, eso, eso es, miren, estaba yo en un curso, en un curso carísimo, de, 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 de ventas, acá, ¿no es cierto?, acá en Estados Unidos, un maestro, un tipo que, que ande muy, muy bien, este, estaba haciéndolo el curso, yo era un estudiante, ¿no?, este, carísimo, y una de las cosas, vos vas a decir, no, me está, me está, pagamos esa fortuna para, una de las cosas que él hace, es irse a Facebook, estudia en Facebook, que es lo que hacen, ¿no es cierto?, y entonces, en eso, él se muestra interesado, en algo que él vio, en los últimos meses, che, vi, vi que tus hijos, se acaban de graduar, cuando, en noviembre, en el 3 de noviembre, o sea, buscaba, vas, buscas, mirás, cuando dice, dice, entonces lo anotás, listo, entonces, hace la relación esa, y se lo tirás, y sabe cómo, ¿sabes cómo, cómo la gente conecta con eso?, oh, sí, ¿por qué?, pues le estás comentando, un momento excelente, un momento en que, yo agarré, saqué la foto, yo saqué la foto, la puse, la puse en Facebook, la puse en Instagram, la puse en, oh, tuvimos una reunión en la empresa, saqué la foto, y si yo saqué la foto, y la compartí, ¿para qué lo hice?, se dan cuenta, ¿no?, ¿por qué?, porque fue un momento, fue un pasatiempo, un momento lindo que tuve, si yo puedo conectar en eso, ¿qué estoy haciendo?, estoy ganando esa confianza, estoy ayudando a que, a que realmente se dé cuenta, por qué me tiene que querer, porque eso es lo que queremos hacer, o no, queremos hacer que me quiera, que sepa que estoy acá, que sepa que, que tenemos que hablar, que conectar, entonces, eso es lo que, este, es clave, es clave, y Teodoro Rosenberg, lo puse a él, porque él nos dice, ¿no es cierto?, que es el camino, el camino real, para, para, para llegar al corazón de otra persona, es mostrarse, interesado, ¿no?, y bueno, y por último, ¿no es cierto?, antes de que, de que hagamos el tema en los grupos, este, ¿qué pasa?, ¿qué es lo que es esto?, una apreciación, ustedes bien, que nosotros, trabajamos mejor, cuando la gente nos aprecia, acá le estás dando, acá le estás dando un regalito, pero hay veces que, la apreciación es, che, qué lindo trabajar con vos, che, qué bárbaro, qué bien, Elizabeth, gracias por, por siempre opinando, Cass, de nuevo, Cass, este, qué lindo verte acá, Cass, o sea, una, un comentario, Mauricio Rodríguez Barro, un, esa, esa llegada, esa, esa comunicación, ese, ese, ese agradecimiento, es, es clave, gente, entonces, no se olviden de eso, a ver, quién, quién se acuerda de todos los elementos, que los anote, de todas las reglas, quién se acuerda, ser genuino, sonreír, quién se acuerda, ser genuino, sonreír, poner el nombre, escuchar, interesado en los demás, y, y ser, y hacer sentir importante al otro, cuando, cuando lo reconocemos, lo hacemos sentir importante, William James, un psicólogo muy conocido, dice que el principio más profundo de la naturaleza humana, es el anhelo de ser apreciado, el anhelo de ser apreciado, no, no, escríbanlo, vamos, vamos, escriban, escriban, gente, vamos, quiero que lo memoricen, cuando uno comparte, cuando uno lo escribe, es cuando uno, es cuando uno más, son, son, son seis, siete palabras, genuino, seis palabras, genuino, sonreír, nombre, escuchar, interesado, importante, me ven todos ahí, bueno, este, ¿cuáles son? ¿no? Veamos, esta fue, acá voy a decir seis, y después les voy a dar otras seis, vamos a ir muy rápido, porque son seis técnicas, que las va enumerando, a través del libro, estas doce, ¿no? La única forma, de ganar una discusión, es tratar de evitarla, y lo dice a través, muchas veces, traten siempre, de evitar discusiones, ¿por qué? Porque por ahí, como que no, 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 no nos ayuda mucho, a lograr lo que nosotros queremos, tratar de buscar más, hacer más preguntas, pero, tratar de evitar eso, el otro, segunda, segunda táctica, que utiliza siempre él, si quieren ir tomando nota, evitar discusiones, segunda, la opinión es, este, respetar la opinión de la otra persona, ustedes vieron, cuando estuvimos acá reunidos, la, la importancia que tenía, de la, las personas de la otra gente, ¿no? ¿no? Cómo, cómo la persona que respetaba, en el grupo que respetaba, todo el mundo lo respeta a él, o a ella, ¿no? Este, otro, otro tema, ¿no es cierto? Que él hace una táctica, que él dice, que reconozcamos estar equivocado, lo antes posible, el que reconoce que está equivocado, este, te ayuda a vos, ¿a qué? A poder salvar tu, 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 tu personalidad, decir, bueno, no, pero, este, yo estoy equivocado, entonces, como que, que te salva en el momento ese, de la, de la discusión, de la charla, de estar más, este, más cómodo, este, otro punto, cuando uno está enojado, tenemos que tener cuidado, tenemos que siempre tratar de empezar la conversación en forma amistosa, es otra de las tácticas, que él, que, que él hace, que utiliza, Dale utiliza mucho, le dice todo el mundo, tratar de empezar siempre de una forma amistosa, y después, otro, otra técnica, él habla de, empecemos por lo más fácil, este, y eso me encanta, yo siempre digo, empecemos cooperando y por lo más fácil, ¿por qué? porque empezamos buscando un sí, y es más fácil cuando la gente, se empieza a comprender, y ve que, que hay algo ahí, que se están entendiendo, ¿no? este, al, el otro punto, al tratar, yo cierto, de las, las quejas, este, cuando alguien dice una queja, por lo general, nos pone mal, ¿o no? Entonces, tenemos que trabajar en eso, cuando alguien dice una queja, trabajar en que la queja, es para aprender, dejar lo que se desahoga, en dejarlo hablar, y, y poder interactuar con eso, no tratar de, de, de aplacar, y decir, no, 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 criticar enseguida, ¿no? Esas son las, son las seis primeras, vamos a las seis segundas, yo puse esto porque es el desafío, ¿cierto? este, que lo voy a hablar al final, la última es el desafío, pero la primera es, buscar siempre cooperación, como técnica, él habla de cooperación, siempre buscar cooperación, no se olviden, eso lo hemos hablado, en todas las presentaciones nuestras, siempre lo decimos, en mi libro siempre lo digo, la primera parte de toda negociación, es que cooperar, nunca vayan a competir, y cuando el otro compite, ustedes le muestran la cooperación, trabajan en eso, ver las cosas, desde el punto de vista, el punto uno, dos, acá, o, o, ¿no es cierto? este, ver, ver, desde el punto de vista del otro, el punto ocho sería, ¿no? Ver, eh, con empatía, él ya habla, acá hablamos, estamos hablando cómo utilizar la empatía, cómo entender al otro, cómo trabajar, el, el punto nueve, la simpatía, simpatía, de que lo que pasa con el otro, lo que está, lo que está haciendo, no culparlo, sino entender, entiendo lo que te está pasando, comprendo, explícame más, siempre utilizan simpatía para, para, para escuchar más, para comprender más lo que, lo que, lo que pasa, la empatía la utilizamos para, este, aprender a la otra persona, ¿no? Pero la simpatía es como para ayudar a que el otro se explaye más, no lo pone el autor, que me parece fantástico, ¿no? Cuando, cuando utilizamos la, la, la sonrisa, cuando hacemos el ser amable, la simpatía, para que la persona se sienta a gusto y comente más, el punto, el otro punto, el próximo punto, las aspiraciones elevadas, cuando tenemos aspiraciones elevadas, este, las personas tienden a estar más motivadas, el, el, el motivo realmente crece fuerte, siempre tengan, posiciones en C, y en negociación, la persona que tiene objetivos más elevados, es la persona que más crece en ese entorno, entonces tenemos que buscar eso, tenemos que buscar tenerlo, buscar, este, utilizarlo, este, el próximo punto, expresar sus ideas en una forma, este, planeada, pero dramática, para que el otro vea el poder, que vea la persuasión, lo habla mucho, lo, lo hace cuando, cuando uno es sólido en la, en la forma en que uno vive lo que está, lo que está, lo que está haciendo, lo que está diciendo, este, te da ese, ese engranaje, y después, utiliza los desafíos, ¿no es cierto?, para, este, entender, a la, a la contraparte, por ahí, a qué, a qué se refiere, con utilizar los, este, los desafíos, mira, cuando, cómo se dice, cuando esta persona, Charlotte Swart, que es, que un, es una persona muy conocida, acá en Estados Unidos, cuando él motivaba a la gente, en el molino, una forma que hizo, para motivar, era, iba al molino, ¿no es cierto?, a los molinos de, 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 de las acerías, y, y escribía, bueno, hicieron seis piezas, iba y escribía el número seis, en el piso, ¿no? Entonces la gente veía, y, y la gente se empezó a automotivar, y, y veían a la, a la otra mañana, veían el número seis, y qué querían ellos, generar un número más alto que el seis, ¿no? Entonces trabajaban, y, y escribían el final siete, y a los tres días, ya gente escribía el diez, ¿no es cierto?, y como iban, ellos se automotivan, y es la importancia de utilizar los desafíos, el challenge, como cuando los desafiamos acá, cuando el desafío es, júntense, este, compartan, hagan esto, la gente del mastermind, la gente del mastermind, está logrando cosas increíbles, están, este, con desafíos, y buscando, y llamando, este, ayer en el, en el grupo del mastermind, este, entré a uno y una persona me dice, mira, este es un número, este es el número games, entonces tenés que llamar a más gente, para obtener eso, ¿verdad? Qué, qué importante que tenemos ese desafío, para lograr algo, que estamos buscando, y que ya están aprendiendo, todos están aprendiendo el coraje, todos están aprendiendo en cómo, posicionar el framework, cómo posicionar la historia que estábamos, en qué, en cómo voy a, voy a hacer lo que yo quiero, cómo voy a influenciar, cómo voy a utilizar los elementos, la información que yo tengo, para que la persona diga, no, este, y que todo eso nos sirve fantástico, pero bueno, este, hasta acá son las siete, déjenme que les doy la última filmina, la última es de, el liderazgo, y por qué, ustedes saben, en mi libro, cuál es el último capítulo, liderazgo, este, lo último son seis puntos de liderazgo, voy a ir muy rápido, porque ustedes están, acá, porque ustedes, son líderes, cada uno de ustedes, es líder, y están liderando, están haciendo proyectos, para liderar, están en eso, y, y eso es la importancia de darle, porque, por ahí como que, no nos animamos, a hablar tanto, del liderazgo que tenemos, o que estamos haciendo, pero, creo que es, creo que es fundamental, sí hacerlo, sí decirlo, y seguir trabajando, ¿cuáles son los puntos más importantes, para el liderazgo, el liderazgo, es el elogio, a dar elogios sinceros, no nos lo vimos nunca, en todo, y ustedes vieron, en los videos, que estaba haciendo, como el tema del elogio, nosotros, no trates de corregir, tratar de ayudar, ¿no? Otro, otro punto, dentro del liderazgo, es, ¿no es cierto? Tratar de los errores, primero muestro los míos, y después, comparto los del otro, pero muestro los míos, ayuda a que el otro entienda, de que vengo de una parte vulnerable, y cuando alguien viene a una parte vulnerable, yo la escucho más, entonces, eso es parte del líder, como líder, tenemos que influenciar, y estos son, los elogios, como yo muestro mis errores, ¿no es cierto? Este, como, por ahí no doy órdenes tan directas, sino digo, ¿qué opinas de esto? Sabiendo que yo tengo la autoridad de líder, ¿qué opinas vos de esto? Para que el otro entienda, y no, y no se sienta, siempre, 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 den el, un lugar a que la persona pueda salvarse, de, de, de no sentirse mal, sentirse incómodo, o que, o que la situación lo embarace, ¿no? Que, entonces, tratar de que la persona salga, que no se sienta mal, que no acorralarlo, nunca, ¿no es cierto? Darle, darle buena reputación a la gente, ayudar, hacer que la gente se sienta feliz, son todos distintos puntos, que nosotros tenemos que trabajar en ellos, este, para ser líderes, y, y bueno, así, así de simple, ¿no? quería, quería cerrar la noche de hoy con eso, cómo, cómo trabajar en la parte del liderazgo para influenciar, porque todo, este, lo, lo, lo sano de esto es que, mucha gente quiere estudiar y estudia distintos, este, skills, distintas habilidades, en distintas, ustedes están estudiando la habilidad que hace que puedan contratar y puedan adquirir todas las otras habilidades que no tienen, ¿no es cierto? Como si, ustedes están estudiando la habilidad de negociar, de ser líder, de liderar, liderar una reunión, liderar, saber cómo trabajar los objetivos, entonces, si yo no sé programación, yo puedo contratar un buen programador, si yo no sé esto, yo puedo contratar a una persona que, que sepa hacer esto, yo no sé video, contrato a una persona, yo no sé esto, esa, esa es la importancia de, de tener esta habilidad, de saber, de saber cómo escuchar, saber cómo comprender, saber cómo trabajar con la otra persona, para que ambos podamos crecer, ¿ah? Así que los felicito, este, una vez más, gente, una vez más, hemos visto el libro, han visto, se han llevado firmemente, distintos elementos, ahora, la pregunta que yo les quiero, que me, quiero que me, que me digan, ¿cuál es, cuál es el, cuál es el, el, el punto de hoy, que más les ha gustado? ¿Cuál es, cuál es lo que más, les ha llamado la atención? Quiero, quiero que lo hagan en el, que lo, que lo pregunten acá, ¿para qué? Para ayudar a otros, si, si yo también lo vi a ese punto, ¿no? Porque por ahí, por ahí, yo veo un punto, este, que, que el otro no lo, que no lo ve, yo les cuento el mío, el mío es, este, que yo lo venía haciendo muchísimo, no me acuerdo si lo leí de este libro, pero es el del nombre, este, el del nombre, a mí me parece, a mí me, a mí, a mí, a mí me encanta usarlo, lo uso siempre, me esfuerzo, este, imagínense acá en Estados Unidos, con otros nombres, con nombres en inglés, por ahí cuesta, este, con nombres de todos, de todas partes del mundo, nombres en japonés, coreano, este, árabe, este, alemán, tenemos, de todo tipo de nombres, entonces, les pregunto, ¿cuál es el punto que a ustedes más le ha llamado? De las doce técnicas, pero ¿cuál es, Betina, Bárbaro, ¿cuál es de las doce técnicas? ¿Cuál es cooperación, empatía, comenzar de una forma amistosa, este, evitar la discusión? Evitar la discusión es otro punto, que la mejor forma, la mejor forma, de, de generar, no, no es cierto, de, de, de generar una armonía, evitar la discusión, porque la discusión no nos lleva a ningún lado, y yo, Bárbaro, sí, es verdad, eso es, eso siempre lo pensamos, este, empezar positivo, a ver, leamos, leamos, descubrir lo que quiere, Bárbaro, Bárbaro, descubrió, excelente, gracias por todo, bendición en nombre, Bárbaro, muchas gracias, José Manuel, pero José Manuel, antes que te vayas, decime, ¿qué es lo que más te sirvió? ¿Qué es lo que más sacaste? Sonreír, José Luis, está Bárbaro, sonreír en empatía, ¿viste eso? Es que, a mí me encanta, porque las personas que sonrían, te conecta, este, por eso nosotros siempre le decimos, cuando estamos trabajando la gente, los negociadores, si estás negociando en el teléfono, este, cuando vos presentás, este, tenés que estar relajado, tenés que sonreír, tenés que, que, que mostrar eso ayuda, la empatía y sonreír, Bárbaro, aprender el nombre y la apreciación, la apreciación, Lili, fantástico, Lili, tenés toda la razón del mundo, la apreciación, ¿ustedes vieron cuando nosotros apreciamos? ¿Ustedes vieron, este, descubrir cómo dar elogio? ¿Cómo dar elogio? Bueno, estamos en las fiestas, estamos, no es cierto, faltan, eh, semanas para Navidad, y para Año Nuevo, entonces, los desafíos, que empiecen a practicar eso, porque, de alguna u otra forma, este, pandemia, no pandemia, todos tenemos teléfono, todos, todos podemos dejar un mensaje, los desafíos, que todos ustedes, me dejen un lindo mensaje, no es cierto, de, de Navidad, ¿no? De decir, che, a un elogio, los desafíos, que, que practiquen conmigo, búsquenme en el teléfono, y digan, che, bueno, espero que para esta fiesta, pues yo no sé ustedes, en los países de ustedes, si ya, pero acá ya estamos enviando, este, mensajes, ya estamos enviando mensajes de, de feliz año, feliz holiday, feliz Navidad, espero que esto, les deseamos, este, no, es importantísimo, practiquen, fíjense, acuérdense, prométeme algo, Luis, Alberto, prométeme algo, lo van a hacer, casi todas las mañanas, todas las mañanas, uno, dos personas, tres personas, este, no, no, no lo repitan, porque no parece pesado, ¿no? pero repítanlo, te da, te hace un boost, te aumenta el sentido de motivación, de ánimo, este, te empodera, exacto, Graciela, te empodera, te hace valorarte a vos mismo, a vos misma, es clave en eso, este, bárbaro, gente, fantástico, demuestra la presión, sí, mostrar, buscar eso, qué otro tema, qué otro tema, este, algo, el tema del elogio, lo dijimos, ¿sabes otro tema que me gusta mucho, que habla, es, viste cuando, este, no hago sentir al otro incómodo, yo siempre digo, si realmente haces, estás apretando al otro, para que se ponga incómodo, tenés que estar, tenés que estar listo a matar, tenés que estar listo a echarlo, a hacerte a esa persona, pero si no tenés que darle un espacio, para que la persona se pueda, porque no te sirve de nada una persona golpeada, una persona que está, que la han golpeado tanto, viste, por el hecho de que, de descargarte, no sirve de nada, tenemos que tener cuidado con eso, este, no, 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 no ayuda. Cortesí, exacto, muy bien, Iván, muchas gracias, Iván, qué bueno, Iván, muchas gracias. Díaz, ¿cómo estás? Excelente, actitud cordial, amable, empatio, genuina, pero sí, 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 con el pie derecho, ah, exacto, es como empezar con el pie derecho, es como empezar bien, y totalmente, no puedo estar más de acuerdo, totalmente. bueno, entonces, les ha gustado mucho el tema de que nos hemos dividido en grupo, nos empezamos a conocer la semana que viene, acuérdense, la semana que viene este libro es fantástico, este libro es muy, muy, muy poderoso, este libro, este, le digo, es uno de los mejores, uno de los mejores, mejores libros, este, les va, les va a ayudar, les van a, van a ver un montón de, un montón de cosas, les pongo acá, no se olviden, para los que no se han inscrito todavía, inscríbanse, y suscríbanse acá, al, al YouTube, es, es fantástico el YouTube, y les voy a pasar, no, les voy a pasar, acá, les voy a pasar, las dos cosas tengo que pasarles, les voy a pasar el, el link del coaching, el que esté interesado en hacer coaching, uno a uno, conmigo, gratis, por una hora, únicamente, pero es una hora, donde en una hora, este, te, te ayudo, te ubico, discutimos, qué, en qué estás, cómo estás, cómo estás trabajando, qué esto, cuáles son tus dudas, la trabajamos en eso, una vez trabajamos en una hora, pero lo grabamos en vivo, no, ese es, ese es como, en menos de una hora, son 30 minutos en realidad, pero, pero, entre el momento, y todo, va a ser una, es como una hora, ya vas a ver, yo por lo menos me agendo una hora, para darte el tiempo, este, y que no sea una pérdida de tiempo, sino algo que gane, en los, en los tres que hicimos, fantástico, lo, todas las personas quedaron maravilladas, les encantó, aprender un montón, y se van con cosas concretas, para hacer, pero, eh, eh, lo que queremos es, escuchar tus preguntas, en live, escuchar tus preguntas, y poder ponerlo, en YouTube, para que, para que venga otra persona, y vaya, y escuche, y ya hemos tenido, pero, un montón de excelentes comentarios, ¿no es cierto?, en base a eso, ¿por qué?, porque es gente real, somos reales, estamos así, y es una, una tarea de coaching, es lo mismo que hago, ¿no es cierto?, todos los días, con gente de distintos países, ¿cierto?, cuando estamos trabajando, en distintos casos, o sea, ahí les puse, les puse el link, el que, el que esté interesado, tienen un, tienen un tema en la empresa, están trabajando, están descubriendo algo, están viendo algo, están negociando con tu marido, están negociando con tu mujer, están negociando con tus hijos, este, querés discutir un tema, bueno, y lo, lo hablamos, lo hablamos en vivo.